Y a propósito de comunicado, en este momento la presidenta Xiomara Castro ha posteado uno a través de la red social X. En el marco del compromiso con la transparencia y la ética política y con el objetivo, dice ella, de cumplir con el plan bicentenario y la refundación nacional, es esencial que optemos por dedicarnos ya sea a la función pública o a un cargo de elección popular y ha posteado la instrucción especial de la presidencia de la república a la secretaría de la presidencia de la presidenta Xiomara Castro por medio del secretario de la presidencia Rodolfo Pastor para quienes aspiren a cargo de elección popular, funcionarios, empleados y servidores públicos de la administración centralizada y descentralizada Asunto, definir entre función pública o cargo de elección popular 22 de marzo del 2024, el Estado de Honduras por medio del Consejo Nacional Electoral convocará a los partidos políticos el próximo 8 de septiembre para la realización de las elecciones primarias e internas el domingo 9 de marzo de 2025, como paso previo para las elecciones generales el último domingo de noviembre de 2025 Las planillas para los cargos de elección popular en el nivel municipal, departamental y nacional así como las planillas para autoridades de partido deben ser presentadas ante el Consejo Nacional Electoral el próximo mes de noviembre La presidenta constitucional de la república en el marco del proceso electoral y en garantía del cumplimiento del plan bicentenario para la refundación de la patria respetuosamente le solicita presentar su declaración jurada por medio de la cual se ratifica la función pública y el compromiso de cumplir las responsabilidades institucionales encomendadas al asumir el cargo o en su caso, la renuncia inmediata se aspira a un cargo de elección popular reconociendo su derecho constitucional y legal El plazo para la presentación de la declaración jurada o en su caso, la renuncia del cargo para el ejercicio de sus derechos políticos vence el lunes 1 de abril del 2024 y atención porque la presidenta Xiomara Castro pide a quienes tienen aspiraciones a un cargo de elección popular que se pongan claros que antes, hasta el lunes 1 de abril tienen para presentar la declaración jurada para continuar en el cargo o en su efecto, la renuncia y ya no ser parte del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya hasta el 1 de abril tienen aquellos con aspiraciones a la presidencia al Congreso Nacional a una municipalidad todos los cargos de elección popular en los tres niveles municipal, departamental y nacional o presentan la declaración jurada o en su caso, la renuncia al cargo para el ejercicio de sus derechos políticos hasta el lunes 1 de abril del 2024 les ha dado como plazo ya tendremos reacciones porque esta última semana es la de Semana Santa así que van a tener hasta el 1 de abril y ya, esta última semana es la que les da para que analicen y si hoy dejan de trabajar lo irán a hacer ah, pero ellos tienen aspiraciones es que si quieren convertirse en funcionarios ya sea a nivel de la presidencia del Congreso o de las alcaldías van a hacer trabajo en Semana Santa también y les va a tocar sí, entonces van a tener igual el suficiente tiempo para analizar su decisión y luego dársela a conocer a la titular del poder ejecutivo vamos a ver qué ocurre al final del 1 de abril cuántos con aspiraciones políticas de cargo de elección para el próximo proceso que ya se avecina en nuestro país renuncian todos quieren la mayor bueno, muchos muchos quieren buscar un cargo de elección popular bien, seguimos con las noticias mucha atención